The Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido A continuación, te estaremos hablando de un emocionante partido en el que se enfrentaron los Angelinos de los Ángeles y los Yankees de New York Por los Angelinos se encontraba como lanzador abridor Shohei Otan quien en los dos partidos anteriores había castigado a los Yankees con tres home run Pues para este juego con el japonés los mulos pusieron en práctica un refrán que dice ojo por ojo y diente por diente ya que en esta ocasión se estarían desquitando los batazos pegados por Otani haciéndole un total de siete carreras para tener que ser sacado antes de que acabe la primera entrada y dando a demostrar que el asiático si es de este planeta lo que muchos aún dudábamos Al parecer no era el día del jugador pues desde que subió a la lomita se mostró un poco descontrolado El pelotero se dio cuatro bases por bola lo que los Yankees aprovecharon para hacerle un total de siete carreras La primera la trajo Giancarlo Stanton con un hit impulsador y la segunda Gleyber Torres con el mismo batazo La tercera la trajo a Andújar con un rodado a la tercera base que remolcó a Gary Sánchez y la cuarta Brett Gardner a Otani otorgarle una base por bola con las bases llenas Hasta ahí el lanzador se veía muy apurado por lo que fue sacado del juego dejando tres corredores en bases para luego llegar DJ LeMayo y contar un doble que vació todas las bases para anotar tres carreras más que se anotaron al japonés y de esa manera agregar más de 100 puntos a la efectividad que se mantenía en 2.58 y llevarla hasta 3.60 Hasta ese momento los Yankees estaban muy afianzados ya que dominaban el partido por unas cuantas carreras de ventaja pero como nada se acaba hasta que se terminan los Angelinos le devolvieron todas las carreras que le hicieron en la primera entrada para la novena cuando era el turno de Jackman cerrar y salvar el juego pero falló ya que solo pudo sacar un solo out y puso corredores en todas las almohadillas con tres bases por bolas que otorgó estando el juego 8 carreras por 4 con el empate en la goma pues cuando era el turno de Jerry Wall quien había pegado el honrón 19 en ese juego contra Jackman y con bases llenas y por todo el jardín central pegó su honrón número 20 de la temporada y el segundo del partido para empatar el juego 8 carreras por 8 enviando esa bola hasta el bullpen de los Yankees pues Bond en ese momento decidió sacar a Jackman quien recibió el primer gran slam de su carrera luego entró Lucas Leuch quien no pudo cerrar la entrada de manera satisfactoria ya que también recibió tres anotaciones de las carreras que había dejado Jackman en las bases de esa manera los angelinos pusieron el partido 11 carreras por 8 luego de los Yankees haber estado delante durante todo el partido y dejándolo perder en la última etapa del juego ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte, compartir y darle like yo soy Mario Frimureta y esto fue Infantry Sport hasta la próxima